Con el permiso de la Presidencia de la Mesa, Honorable Asamblea, compañeras, compañeros, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena expresamos nuestro voto a favor de estas dos minutos remitidas por la colegisladora, que marca el inicio de un proceso responsable para el análisis, discusión y aprobación de reformas a leyes secundarias, tal como lo mandata el artículo octavo transitorio de la reforma constitucional que fue promulgada el 15 de septiembre pasado. Se trata de dos leyes, la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. La Ley de Procedimientos Electorales por Mandato Constitucional se encargará de regular todo lo relativo al proceso de elección de las personas juzgadoras, incluyendo ministros y ministras. Nos pronunciamos a favor porque estas reformas contienen las reglas de procedimiento que le van a dar certeza y confianza a todos y a todas, a quienes participen como candidatos y candidatas, a las autoridades electorales que van a participar también en el proceso, fijando con claridad sus atribuciones y facultades. Y por supuesto también a los poderes de los estados, al Poder Judicial, al Legislativo, al Ejecutivo. Y principalmente se le va a dar confianza y certeza a la ciudadanía, quienes participarán con su voto en la integración y en la consolidación del Poder Judicial en 2025. Esta Cámara requiere votar a favor estas minutas, porque con ello vamos a abonar a dar solidez y certeza a la convocatoria que está obligada a emitir la Cámara de Senadores de acuerdo al transitorio segundo de la Reforma Constitucional. Recordemos de dónde viene esta Reforma Judicial. Hay un clamor de justicia en nuestro país. Por décadas se ha puesto el foco en los procesos, en los juicios, en los edificios. Hemos buscado mejorarlos, agilizarlos, transparentarlos, pero los juicios no se hacen solos, los juicios los conducen y los resuelven personas, personas que históricamente se habían mantenido ajenas al sentir ciudadano y lejanas al escrutinio público. Pero eso ya cambió, compañeras y compañeros, y todo cambio profundo siempre ha generado dudas, incertidumbre y, por supuesto, rechazo de quienes ven afectados sus intereses. Las posiciones de compañeras y compañeros que piden hacer cambios a la minuta con el objetivo de postergar esta aprobación son irresponsables, por decirlo menos, porque lo que pretenden es provocar que el Senado no cuente con las bases necesarias para emitir dicha convocatoria. No caigamos en falsos discursos, compañeras y compañeros. Es muy fácil rechazar las reformas utilizando discursos catastrofistas, todo ello desde una posición cómoda de falsos paladines de la justicia, como se han asumido algunos de ustedes, que consiste en descalificar y descalificar sin asumir ningún costo político ni responsabilidad. En Morena estamos conscientes del tamaño del reto que significa reconstruir y consolidar el poder del Estado que tiene una de las más altas encomiendas, que es la de impartir y administrar justicia, de hacer letra viva el acceso a la justicia como un derecho humano, de derrotar las barreras a su acceso, de acabar con las inercias de corrupción, rezago y desdén que por décadas han prevalecido en los poderes judiciales del país, no sólo en el federal. Morena acudirá con compromiso y responsabilidad genuina al llamado que nos hace el pueblo de México de cambiar de raíz anquilosados vicios que tanto daño han hecho a la justicia mexicana, pero sobre todo al pueblo, a mujeres víctimas de delitos atroces que siguen clamando justicia, a infancias abusadas cuyos perpetradores están en la calle, a todas y a todos quienes han tenido que pedir justicia en algún momento y siguen esperando que ello suceda. Por ello aprobaremos la minuta que tiene como reglas principales la de garantizar equidad, transparencia, inclusión, paridad y certeza dentro de los procesos de elección de quién serán nuestras próximas personas juzgadoras. Estas reformas son clave para garantizar que la elección de 2025 cumpla con su más alto objetivo, son clave para demostrar cómo sí se puede cambiar de raíz instituciones con compromiso democrático y con visión de Estado, son claves para demostrar que sí es posible otro poder judicial y que sí es posible otra justicia. Nuestra yo amado a la ciudadanía es a confiar, a tener confianza en lo que sigue, en el proceso, en todas las etapas que culminarán con la elección de 2025, confianza en lo que estamos haciendo como poder legislativo. Si podemos, compañeras y compañeros, tener otro poder judicial, si podemos tener otra justicia, sigamos adelante, que la transformación continúa. Es cuanto. Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Alberto Maldonado Chavarín de Morena, hasta por cinco minutos.